Música Que fortuna la del hombre enamorado Que fortuna la del hombre enamorado Cuando vive apasionado de un amor correspondido Es dichoso entre amigos y parranda Tiene música en el alma y alegre en el corazón Vive sufriendo de gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Vive sufriendo de gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Y el sentimiento se vuelve canción Que desdicha la del hombre enamorado Cuando ha sido despreciado del amor que ha perseguido Siempre sueña una dicha que no alcanza Abrigando la esperanza que ilumine su pasión Vive sufriendo de gran decepción Vive sufriendo de gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Vive sufriendo de gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Ay, oh, mi pobre Llora de guitarra, llora de alegría Y solo consigue 1949 Y solo consigue 1960 Y solo consigueั้se ¡Así bleos y dulce deízimo! Y solo consiguesun Que yo vivo con paciencia a través de la experiencia que la vida me ha enseñado Hago besos para expresar mi sentimiento Sin dejar que el sufrimiento me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callado A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción Se vuelve canción, se vuelve canción Se vuelve canción, se vuelve canción